Mi San Diego yo te quiero Yo ya salí a San Isidro, escondido al Capón City, no me canse de buscar De mi México se vino, tal vez buscando un destino y al fin la pude alcanzar Ay, 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 que viva mi San Diego y su gente a todo dar Ay, 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 aquí marco el destino y aquí me vine a quedar Y así me lo vi María Echiferla de San Diego, oh que le bonito como te sabe Me gusta ir a Coronado, embarcarme en un crucero, ver como se oculta el sol Me gusta subirme al trolley y llevarme a mi margory y un beso en cada estación Me gusta ir a Chula Vista, comprar en Plaza Bonita y tomarnos un café También vamos al casino a ver que dice el destino y un día rico amanecer Ay, 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 que viva mi San Diego y su gente a todo dar Ay, 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 aquí marco el destino y aquí me vine a quedar Ay, 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 que viva mi San Diego y su gente a todo dar Ay, 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 aquí marco el destino y aquí me vine a quedar Ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina